cómo activar tiempo de uso en un iphone 6 si quieres activar la opción de tiempo de uso en un iphone 6 es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar de una manera muy rápida lo primero que vamos a hacer es ir a ajustes cuando esté dentro de ajuste va a bajar un poco y entras en tiempo de uso ahora como puedes ver está desactivado y nosotros lo que queremos hacer es activarlo vamos a darle un toque aquí activar tiempo de uso esto bueno si quieres leer vale te dice en todo lo que consiste tiempo de uso consulta de información bueno te explica todo vale y le vas a dar a continuar ahora aquí puedes configurar como que este es tu teléfono o es el teléfono de tu hijo vale que por ejemplo en esta opción como este mi teléfono no voy a hacer el del hijo el del hijo el del hijo lo haré más adelante ahora puede darle aquí este es mi teléfono y como puedes ver ahora mismo se estaría activando cuando estás dentro de tiempo de uso podemos ver el tiempo de inactividad límites de uso de aplicaciones imagínate que quieres poner un límite a una aplicación en este que por ejemplo juegas mucho a un juego vale le vas a dar de más puedes entrar no es aquí de la siguiente y aquí puedes poner el máximo de horas para que puedas utilizar esas aplicaciones por ejemplo los juegos vale imagínate quiere jugar una hora pues lo pones una hora como puedes ver aquí abajo pone juegos le darías añadir y ya te ha puesto un límite de uso después también vamos a salir de aquí siempre permitido vas a tener llamadas y bueno algunas cosas esto para las restricciones cuando te pongas un límite en el tiempo ejemplo en tiempos de inactividad solamente podrás utilizar lo permitido vale te quiero decir si tú por ejemplo pones que tú quieres que esté inactivo como quien dice el teléfono desde las 10 hasta las 7 de la mañana solamente podrás utilizar las aplicaciones que estén aquí vale como puedes ver este teléfono no tiene más aplicaciones así que serían esas y bueno y aquí restricciones bloqueadas esto ya es algo más extenso bueno lo explicaría en otro vídeo porque ahora mismo entonces debe hacer perder el tiempo iba a ser muy largo y bueno así como puedes activar el tiempo de uso en un iphone 6 hasta la próxima